¡Dale, igualito! ¡Dale, igualito! ¡Dale! ¡Dale, igualito! ¡Dale, igualito! ¡Busca! No hay nada, Diego, siéntate, Diego, siéntate. ¡Venga, venga, venga! ¡Nada! En tercer puesto en Ecuador, recaída en la Jorga, los Padrinos. Seguidamente premiamos al vicecampeón Ecuador, Equavolley, recaída en la Jorga Warriors. Inmediatamente se va a premiar al campeón de Equavolley, Interjorga 2014, recaída en la Jorga Sporting.